¿Qué pasó? Yolanda no llegó al apartamento. Gerardo. ¿Dónde estás? No sé. ¿Centauro? ¿Cómo me ves? Yo creí que estaba muerto. Escuché la voz del Centauro. Ese tipo me amenazó de muerte. Y ahora mi familia cree que estoy loca. No, nadie está diciendo que tú estás loca. ¿Entonces por qué no me crees? Porque es prácticamente imposible que este tipo esté con vida. Me apareció. Yo creo que ya hay que darle otro sustito a Yolanda. Ay, por favor, que me vaya bien con esta persona con la que me voy a encontrar. Y por favor, que nada se cruce en mi camino para que yo pueda recuperar lo que me pertenece. Lo extrañas mucho, ¿verdad? Pues, ni sé. O sea, no es así como que yo lo vea a diario, ¿no? Pero pues yo sabía que si lo necesitaba, pues ahí iba a estar. ¿Y cómo era él? Nada más. Él era un chingo. Sí, era un chingo. Digo, no te voy a decir que era una persona difícil, porque sí lo era. No sé, lo más difícil era no poder decir quién era mi papá. ¿Cómo tú haces conmigo? Ey, ¿más te vale? Si un día a ti se te sale decirle a tu papá de quién soy hija, todo vale madres. Uy, por nuestra jefecita, que nunca se me va a salir. Bueno. ¿Sabes qué es lo que más duele? No haber sido yo quien vengo a la muerte de mi padre. Pin centauro. Ojalá que se esté ardiendo en el infierno. Bueno, Apalindo, usted no se preocupe, que yo voy a recuperar esa lana que nos robaron y voy a recuperar ese negocio que perdimos por esta. ¿Qué es la canción? No puedes estar dejando la foto ahí para que todo el mundo la vea. Gato, apúrale, que ya no se tarda. ¿Y si no llega? No, ¿cómo no va a llegar? Si va a llegar, pon eso ahí. Pásame. Me acuerdo, doctor. Pásame. El pozol. Dale. Voy contigo. Órale. No, yo puedo. ¿Tú puedes solar? Sí. ¿Dónde está bien? Este, a ver, las tostadas te las quito para que puedas poner el pozol ahorita. Hola. Hola. ¿Y eso? Pozole. Es que no comes, no comíamos hace dos años. Es para que te sientas mejor fuera de Gipoli. No, no, lo cocinamos los tres. Ey. Ya no te vayas así. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Bueno. ¿Quieres probarlo? Sería bueno. Digo, la verdad es que nosotros solamente picamos. Casi todo lo hizo Gerardo. Bueno, ¿te sirvo? Ay, chuguita, rábano, si quieres tostada y... O sea, aquí limones. Échale, los que tú quieras. No tiene carne, pero si quieres pollo, creo que hay una lata en la lación. ¿Algo más, amor? ¿Quieres un... Bueno, ya sé que esta vez creen que yo estoy loca. Y sí, parezco loca, pero... Pero las cosas que oigo y que escucho son tan reales como los estoy escuchando ahorita. Y ya sé que no es lógico, porque no es lógico, pero... Solo necesito que me tengan un poco de paciencia. Como nos dicen ustedes, cuando te digan que no puedas... Diles, mira cómo lo hago. Hablé con Mariana, me la encontré en la oficina. Ah, sí, me debes estar odiando, ¿no? Imagínate. De a tu boda y una vieja loca desquiciada se aparece y te arruina tu fiesta, tu pastel y todo. No. No, no, de hecho, todo lo contrario. Me preguntó que... Nada, que cómo estabas, que cómo te sentías y necesitabas algo. ¿Ah, sí? Sí, sí. Sí. Y sabes que me comentó de... de un psiquiatra muy amigo de ella y... Y nada, me dijo que si queremos lo llamemos. Me dejó los datos. ¿Otro psiquiatra? Sí, bueno. Digo, me parece que siempre es bueno tener una segunda opinión. En la vida. Está bien. Está bien, es... Voy a ir. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo te voy a decir que no? ¿Cómo te voy a decir que no a ti? ¿Qué has hecho tú por mí? Te amo. Te amo. Y a ti. ¿Siempre me vas a decir todo, todo lo que sí? ¿Qué te da? Bueno, pero... ¿Sí? Sí. Te te da, pero no, ¿eh? No, 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 no. Yo te propongo algo así. ¿Me dirías que sí o...? ¿Sabes? ¿Qué? Me ilusiona empezar de nuevo aquí. ¿Sí? Sí. Es bonito. ¿Qué? Es bonito. Es bonito. O sea, nos venimos desde Canadá, cambiamos nuestra vida y tu adjetivo calificativo es que es bonito nada más. ¿Es muy bonito? ¿Yo? ¿Es muy bonito? Sí, usted, usted es muy bonito. ¿Usted? ¿Me puede decir usted es muy bonito nada más? Dime, dime. Usted es hermoso. ¿Qué? Miedo no es burlar a la muerte. Miedo es sentir este amor. Tanto miedo que me da perderte. Que no me basta verte solamente a ratos corazón. Escápate esta noche y déjate atrapar por mis deseos. Que no se cansen de tus besos. Y tiemblan por tu piel. El viento fuerte de tu pecho aviva mi respiración. Me empuja hasta el fondo de tu maremoto y simbra el suelo. No te necesitaba tanto. No te extrañé tanto. No has estado en mi pensamiento todo el tiempo. Tu olor. Tu piel. Dímelo. Dime que me quieres. Dime que me quieres. Dímelo. Dime que me quieres. Te amo, Gerardo. ¿Eh? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Estoy un poco nerviosa. Todo va a estar bien, amor. Tranquila. Hablé con Mariana y ella me dijo que si el día de mañana necesitara a un psiquiatra, confiaría en el doctor Lemus con los ojos cerrados. ¿Con qué vamos a pagar esto? Nos va a salir carísimo. No te preocupes, eso no es lo más importante. A ver, lo más importante en este momento es que tú estés bien. Tranquila. Buenos días, soy el doctor Julián Lemus. Gerardo Duarte, mucho gusto, doctor. ¿Qué tal? Usted debe ser Yolanda Costa. Sí. ¿Me acompaña? Claro. Sí. Usted puede esperar aquí. Vale. Güey, ¿qué pedo? ¿Dónde andas? Este güey no nos va a esperar. Ya, bueno, olvítenme el apuro. ¿Qué? Si estaba medio espantado cuando te habló. Pues, ¿cómo no? Si de los güeyes se contrató el Emilio este para que sea la trampa para echar dinero, pues es el único güey que sigue vivo. Debería estar contento. Es el único güey que sabe dónde está la lana. Pues no creas, ya mucha gente lo está buscando, además por los güeyes estos que se fueron en mi camino. Afortunadamente para él, pues desde hoy soy su socia. ¿Qué? ¿Si te respetaban mucho en el cártel del cirujano? Al principio no, pero pues poco a poco les fui demostrando qué tamaño de pistola era yo. No. Aparte, de verdad, en la guerra del cártel del centauro, yo era la mejor. Digo, ¿por qué crees que los Atencio me tenían toda la confianza? Ya, les hubieras dicho que tú eres hija del mero, mero cirujano, una más de la familia. ¿Cómo les voy a decir eso? O sea, ¿tú crees que les hubiera gustado saber que el cirujano tenía esta hermosa heredera? En lugar de darme trabajo me hubieran matado. Por eso no es bueno que lo sepan. Por ahora. Oye, lo único que no me cuadra es que el güey te esté pidiendo dinero. Es lo que ahorita le sobra. Bueno, ya platicaremos con él a rato. Sí. Me voy adelantando para pedirle la moto a mi papá. Chale, güey, se va a poner bien punk cuando veas que voy a salir. Con dinero vale el perro. ¿Cómo salir? ¿Y la pintada qué? Seguramente dejaste todo a media, ¿no? En serio, pa, es de volada. Nomás voy y vengo y estaba pensando que si nos prestas la moto hasta nos tardamos la mitad de tiempo. ¿Quieres la moto? Simón. Estás loco. Mira, qué rica torta. Por una hora de usar la moto y la llenamos el tanque. Se me hace que ustedes están metidos en algo turbio, ¿no? Y la neta no me quiero enterar porque no quiero ser cómplice. Bueno, eso es un sí, eso no. Porque si es un sí, nos está aquí haciendo perder el tiempo. Para ti siempre es un sí. Ahí están las llaves en el casco. Gracias, pa. Órale. Oiga, doña Olga. Mañana toca pagar el mes, ¿eh? Ya vi que su chavita anda metiendo morritas en la casa. Así es que le voy a tener que subir el agua. Adiós. Señor, su camisa. ¿Y esto qué es? ¿Así, lavadita y planchadita? Pues si soy el lotero, ¿eh? ¿Qué te pasa, Elvira? Toma. Ándale, va. Ándale, va. Arruga. Ándale, arrúgalo, hazle algo. ¡Vávenle! ¿Se puede saber qué traes? ¿Andas como bravo? Nada, nada. Tuve las pesadillas ahí hoy en la noche. Sueños ahí raros. ¿Tú crees en eso, oye? ¿Tú crees que los sueños tengan algo que ver con o no? Nah. ¿Tú qué, qué, qué me ibas a decir? Buenas noticias. Encontramos al maestro de obras. Isidro ya salió para encargarse de él. Pero, ¿y qué, dónde andaba, qué? ¿Se hizo una trampa como la que nos hizo a nosotros para escondernos, o qué? El muy cariño se puso a vender al bobón de azúcar en un puesto en la feria. No, ¿de veras? Sí. Así bien. ¿Ya está? Ya, ya, tranquilo, no te doyé, ya. Ay, Elvira. ¿Cuánto es? Es que digo, la verdad, ¿qué no piensas que no es la primera vez que lo haces, o qué? Ya con este quedan eliminados todos los que participaron en la construcción de la trampa. Perfecto. Oye. ¿Y el Isidro? Háblale, háblale. Tenemos que arreglar ese jale. Sí, te paso el patrón. ¿Qué pasó, Isidro? ¿Qué pasó con ese jale? No está, patrón. Ando siguiendo al paciente para darle su medicina. ¿Y qué? ¿Todo bien? Sí, ya está todo listo, patrón. Nomás estoy esperando el lugar indicado para no hacer tanto guacamole. ¿Me mantienes informado? Claro que sí, patrón. La diferencia real entre el personaje, viene un tipo distinto, viene un tipo que consolidó un tipo distinto.